Alternativa de aplicación D. Prueba en línea. Consiste en que las alumnas y los alumnos de todos los grupos, de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, realicen en línea la prueba de la evaluación diagnóstica. El proceso iniciará con el registro de la escuela en el sistema. Las autoridades del plantel determinarán quién será la persona responsable del registro de la escuela. Esta persona puede ser él o la directora, él o la responsable del plantel, el personal administrativo o un maestro o maestra. Las acciones asignadas a esta persona son Registrar a la escuela en el sistema para la aplicación de esta alternativa. Salvaguardar las credenciales de acceso al sistema, es decir, el folio y contraseña que recibirá por correo electrónico. Registrar a las y los docentes responsables de la aplicación de cada grupo. Descargar y revisar los reportes a nivel escuela. Para iniciar, él o la responsable del registro deberá ingresar al sitio www.https.diagnostica.mejoredo.gov.mx El sistema mostrará un mensaje de bienvenida. Para iniciar con el registro de información, dé clic en el botón Registrar escuela. El sistema desplegará dos apartados. En el primero, él o la responsable del plantel registrará los datos de la escuela. Entidad Nivel educativo Clave del centro de trabajo Y turno En el segundo, registrará sus datos Cargo Nombre Primer apellido En caso de poseer un único apellido, deberá registrarse en este campo. Segundo apellido Este dato es opcional. Correo electrónico En esta cuenta recibirá el enlace para validar el registro de la escuela Para la aplicación de la alternativa D Prueba en línea Así como las credenciales de acceso al sistema Es importante verificar que se registra el dominio completo No dejar espacio entre las letras Y evitar caracteres como acentos o la letra ñ Registra nuevamente el correo asignado para confirmar la información Contraseña Asigne una contraseña De mínimo 6 caracteres con la que podrá acceder al sistema Para confirmar la información Registre nuevamente la contraseña asignada Finalmente, deberá dar clic en el botón Registrar escuela El sistema mostrará un mensaje Que confirma el registro exitoso de la escuela Él o la responsable Recibirá un correo electrónico Que contiene la confirmación del registro de la escuela Las credenciales de acceso Así como el vínculo para validar la cuenta Y poder continuar con la siguiente fase Tendrá un lapso de 24 horas para validar la cuenta Al dar clic en el vínculo Se mostrará una notificación Que confirma la validación de la cuenta De clic en el botón Iniciar sesión Ingrese nuevamente al sistema Registrando su folio y contraseña Y de clic en el botón Iniciar sesión Al ingresar al sistema La o el responsable del plantel Observará dos apartados El primero Cédula de registro de la escuela Y el segundo Registro de docentes Deberá comenzar el proceso En la sección Cédula de registro de la escuela De clic en el botón De esta sección Registre en los campos indicados Los siguientes datos Nombre de la escuela Tipo de servicio Sostenimiento Y tipo de organización Finalmente De clic en el botón Guardar Para almacenar la información Registrada En caso de no activar esta función El sistema No almacenará Los datos registrados Para el registro de la siguiente sección Correspondiente a los datos De las y los docentes El o la responsable de primaria Debe considerar la información De los o las docentes Frente a grupo Mientras que el o la responsable de secundaria Considerará la información De los o las tutoras De cada grupo De clic en el botón Registro de docentes Comienza por registrar El primer apellido En caso de poseer Un único apellido Regístrenlo en este campo El segundo apellido Es un dato opcional Continúe con el registro del nombre Grado Y grupo de la maestra O maestro Posteriormente Registren la cuenta De correo electrónico En la cuenta registrada El o la docente Recibirá las credenciales De acceso Es decir El folio Y contraseña En caso de no contar Con un correo El o la responsable del plantel Podrá compartirle Las credenciales Por otra vía Podrá agregar Tantos docentes Como requiera Para ello De clic en el botón Agregar docente Registren los datos De cada maestra O maestro Una vez que haya concluido El registro de docentes Y verificada la información De clic en el botón Guardar En caso de no activar esta función El sistema No almacenará los datos registrados En caso de ser necesario Podrá editar O eliminar Los registros De docentes Siempre y cuando Ninguna alumna O alumno Haya iniciado La resolución De la prueba Los datos Que podrán editarse Son los apellidos Y el nombre De la O el docente Para realizar este proceso Registre el dato correcto En el campo indicado Y posteriormente De clic en el botón Guardar Para almacenar los cambios Para eliminar un registro De clic en el botón Borrar Ubicado al final De la fila De la información Que desea eliminar En caso de que la O el docente Haya iniciado el registro De estudiantes Los datos del grupo También serán eliminados Para que las Y los docentes Puedan acceder a su perfil En el sistema Es necesario Que reciban Las credenciales De acceso El o la responsable Del plantel Tendrá dos opciones Para enviarlas A través del sistema Primera opción Envío Individual De clic en el botón Enviar correo Ubicado Al final De la fila Del registro Del o la docente A quien desea Enviarle Las credenciales Deberá realizar Este procedimiento Por cada docente Podrá realizar El envío Individual Tantas veces Requiera Durante el día Segunda opción Envío General De clic En el botón Enviar correo A todos Ubicado En la parte superior Al activarlo Las credenciales De acceso Serán enviadas A la totalidad De docentes Registrados Hasta el momento Solo podrá realizar Un envío general Por día Reporte de resultados Durante el periodo De aplicación Podrá descargar El reporte Este Se actualizará Cada vez Que se descargue Y mostrará El estado Más reciente De la aplicación Y de los resultados De los grupos Para descargarlo De clic En el botón Reportes Automáticamente Se descargará Un archivo En formato zip El nombre Corresponde Al folio Del O la responsable Del plantel El archivo Contiene Un libro de excel Por área de conocimiento Donde se aborda Número Y porcentaje De aciertos Por reactivo Se incluye Una hoja Por cada grado En la que se consideran Todos los grupos Gráficas Del porcentaje De aciertos Por reactivo Y por unidad De análisis Se incluye Una hoja Por cada grado En la que se consideran Todos los grupos En la parte superior Derecha De cada hoja De cálculo Se presenta La fecha Y hora En que se descargó El reporte Así Podrá conocer La última versión Podrá descargar El reporte Dos veces al día Para salir Del sistema De clic En el botón Cerrar sesión Registro de estudiantes Una vez que la O el docente Responsable Del grupo Cuenta con sus Credenciales de acceso Deberá ingresar Al sitio HTTPS Dos puntos Doble diagonal Diagnóstica Punto Mejoredu Punto Gop Punto MX Diagonal Deberá capturar Su folio y contraseña Y posteriormente Dar clic En el botón Iniciar sesión En la parte superior Podrá identificar Cinco secciones Datos de la escuela Registro de alumnos Calificar lectura Calificar matemáticas Y calificar formación En la primera sección Datos de la escuela Observará Los datos de identificación Previamente registrados Por él O la responsable Del plantel Para iniciar De clic en el botón Registro de alumnos Registra los siguientes datos De la alumna o alumno Primer apellido Primer apellido En caso de tener Un único apellido Regístrelo En este campo Segundo apellido Este dato Es opcional Nombre CURP Este dato Es opcional El sistema Reconoce los caracteres Que conforman La CURP De nacionalidad mexicana Por lo que Podrá omitirse El registro De la clave De estudiantes De nacionalidad Extranjera Sexo Y fecha También son datos Opcionales Correo electrónico En esta cuenta La alumna O el alumno Recibirá las credenciales Para acceder al sistema En caso de no tener Una dirección Él O la docente Podrá compartirle La información Por otra vía Podrá integrar Tantos registros Estudiantes Como requiera Para ello De clic En el botón Agregar alumno Y complemente Los datos De las Y los alumnos Una vez Que haya concluido El registro De estudiantes Y verificada La información De clic En el botón Guardar En caso De no activar Esta función El sistema No almacenará Los datos Registrados En caso De ser necesario Podrá editar O eliminar Los registros De estudiantes Siempre y cuando Ninguna alumna O alumno Haya iniciado La resolución La resolución De la prueba Los datos Que podrán Editarse Son los Apellidos Y el nombre Para realizar Este proceso Registra El dato Correcto En el campo Indicado De clic De clic En el botón Guardar Para almacenar Los cambios Para eliminar Un registro De clic En el botón Borrar Ubicado Al final De la fila De la información Que desea eliminar Envío De credenciales De acceso Para que las alumnas Y los alumnos Puedan acceder A su perfil En el sistema Es necesario Que reciban Las credenciales De acceso El O la docente Tendrá Dos opciones Para enviarlas A través Del sistema Envío Individual De clic En el botón Enviar correo Ubicado Al final De la fila Del registro De la alumna O alumno A quien desea Enviarle Las credenciales Deberá realizar Este procedimiento Por cada estudiante Y podrá Realizar El envío Individual Tantas veces Requiera Durante el día Envío General De clic En el botón Enviar correo A todos Ubicado En la parte Superior Al activarlo Las credenciales De acceso Serán enviadas A la totalidad De estudiantes Registrados Hasta el momento Solo podrá Realizar Un envío General Por día Calificar Respuestas Para el nivel De secundaria La o el docente Responsable De la aplicación Podrá Compartir Las credenciales De acceso A las O los docentes De cada área De aprendizaje Para que puedan Calificar Las respuestas Abiertas En la parte Superior Podrá Identificar El nombre De la O el docente Que coordina La aplicación Del grupo Las Y los docentes Responsables De las áreas De aprendizaje Podrán Registrar Su nombre Posteriormente Identificará Los criterios Para valorar La respuesta Debajo Se localizarán Las respuestas Que al momento Existen Estas Se mostrarán Organizadas Por folio Y nombre Del alumna O alumno Deberá Asignar La calificación A cada respuesta De acuerdo Con los criterios De valoración De clic En guardar Una vez Que concluya La calificación De las respuestas De cada una De las preguntas En caso De no guardar La información La calificación Que ha asignado Hasta el momento No se respaldará De ser necesario Las Y los docentes Podrán Corregir La calificación Asignada Durante El periodo De aplicación Al editar La calificación Será necesario Activar La función Guardar Para almacenar Los cambios Reporte De resultados Durante El periodo De aplicación Podrá Descargar El reporte Este Se actualizará Cada vez Que se descargue Y mostrará El estado Más reciente De la aplicación Y de los resultados Del grupo Para descargarlo De clic En el botón Reportes Automáticamente Se descargará Un archivo En formato ZIP El nombre Corresponde Al folio Del O la responsable Del grupo El archivo Contiene Un libro De Excel Con cinco Hojas Que presenta Número Y porcentaje De aciertos Obtenidos Por alumno Porcentaje De aciertos Por alumno Y porcentaje De aciertos Por reactivo Ambos Ordenados De mayor A menor Gráficas Del porcentaje De aciertos Por reactivo Y por unidad De análisis El avance De la aplicación De cada alumno Y la opción De respuesta Por alumno Y la tabla De argumentación De respuestas Correctas E incorrectas En la parte Superior Derecha De cada hoja De cálculo Se muestra La fecha Y hora En que se descargó El reporte Así Podrá conocer La última versión Para salir Del sistema De clic En el botón Cerrar sesión Acceso A la prueba En línea Las y los alumnos Deberán ingresar Al sitio HTTPS Dos puntos Doble diagonal Diagnóstica Punto Mejoredu Punto Go Punto MX Diagonal Para ingresar Al sistema Registre Las credenciales De acceso Folio Y contraseña Que ha recibido Por correo O a través De la O el docente Y de clic En el botón Iniciar sesión Las sesiones Se activarán Conforme se avance En la resolución De la prueba Cada sesión Podrá responderse Solo una vez La sesión La sesión Se cerrará Automáticamente Si el sistema Detecta Inactividad Por 30 minutos En este caso Deberá ingresar Nuevamente Al sistema Si por alguna razón El sistema Se cierra Durante la resolución De la prueba El O la alumna Podrá continuar Con la resolución A partir De su última Respuesta Siempre y cuando Inicie sesión En el mismo Dispositivo De clic En el botón Lectura Sesión 1 Para iniciar La prueba Revisa Las instrucciones Para responder La prueba De clic En el botón Iniciar Ubicado Al final De las instrucciones Utiliza los botones Regresar Y Siguiente Para navegar Entre las preguntas Al concluir La resolución De clic En el botón Enviar Podrá consultar Con él O la docente Del grupo Las dudas Que se tengan Respecto a los resultados En la prueba Para salir Del sistema De clic En el botón Cerrar sesión Por su atención Gracias No olvides Suscribirte A mi canal Y sígueme En mis redes Sociales Me encuentras Como Balbasa Academic En Twitter En Instagram Y claro En YouTube En Facebook Me encuentras Como Balbasa Academic JC Si tienes alguna idea De algún tutorial Házmelo saber En los comentarios Y comparte este video Para que llegue A más personas Y no lo olvides Nos seguimos acompañando En este camino Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!